Sin censura, periodismo libre e independiente, y de mayor credibilidad. Invoco a cada uno de ustedes que hagan realmente un examen de conciencia. Que Dios me lo bendiga a todos. Que el señor de Burgos, rey y patrón de Huánuco, los ilumine siempre en su hermosa gestión que ustedes apuestan por el desarrollo sostenible de nuestro pueblo. Muchas gracias, y que Dios y la Virgen los bendiga a todos, y fuertes aplausos, a ver, muy bien. En este momento los voy a bendecir a todos, empezando pues por nuestras bienes autoridades, agradeciendo a todas las buenas personas, especialmente al presidente del AMPEO. Está saliendo candela, padre. Que se cerrute Juan Ríos, que se cerrute la diócesis de Huánuco, está realizando la bendición a nuestras autoridades. Gracias a Dios, en primer lugar, porque nos da vida y salud para estar presente en este evento grandioso. Gracias, congresista Karina Beteta, que el día de hoy nos acompaña. Gracias, señor presidente del AMPEO, Óscar Benavides. Gracias, señor presidente de la Corte Superior. Gracias al reverendo Padre Juan. Y a los demás autoridades, funcionarios y alcaldes, provinciales y distritales, que el día de hoy nos acompañan en este evento grandioso, porque este día es pues que el AMPEO se fortalezca como tal, como un gobierno local. Para mí es un honor estar frente a ustedes y dirigirme y darle la bienvenida a todos nuestros amigos alcaldes, provinciales y distritales y las autoridades. Entonces, esta decisión fue tomada gracias al presidente del AMPEO. Como alcalde, sabemos el sufrimiento desde el momento que uno asume una función pública de alcalde, que no es tan fácil. Fácil puede ser ganar las elecciones, pero lo más difícil es mantenerse y buscar una reelección. Eso es lo más difícil. En ese sentido, desde el año 2003, cuando fui alcalde por primera vez, hasta el 2010, pues hemos visto la ausencia del AMPEO frente a los problemas de los alcaldes provinciales y distritales. Pues hoy en día retomamos esto como una labor que debemos fortalecer la institución del AMPE, porque debe ser una de las primeras fuerzas del Estado. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirme estar presente, compartir esta linda mañana con cada uno de ustedes. Asimismo, felicitar la presencia de nuestro gobernador regional, de Huamuco, al ingeniero Rubén Alba, a nuestro alcalde provincial, al doctor Aníbal Solórzano, de la misma manera, al alcalde de Ate, representando el presidente del AMPE, de la misma manera, un paisano con mucho gusto, con alegría, de sentirnos guanduqueños y que ocupa un lugar muy importante. Asimismo, nos acompaña una autoridad que es muy importante en la administración de justicia, me refiero a nuestro presidente del Poder Judicial, al doctor Ernesto Diestro. Y asimismo, darle la bienvenida a todos los alcaldes distritales, provinciales, regidores y a los nuestros también, que se sientan en casa. Huamuco es de hombres y mujeres generosas, emprendedores y luchadores sobre todos. Nuestra historia así nos lo demuestra, que somos mujeres y varones, luchadores y emprendedores, y también somos muy generosos. Muy buenos días con todos y con todas. Señor presidente del AMPE, Oscar Benavides, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Aníbal Solórzano, señora congresista de la República, doctora Karina Beteta, distinguidos funcionarios de las diversas instituciones, de las diversas instituciones, autoridades, civiles y políticas, estimados y queridos alcaldes y alcaldesas, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, bienvenidos a esta hermosa tierra del mejor clima del mundo, de Huánuco. Hoy, 18 de septiembre de 2015, nosotros los huanuqueños nos sentimos sumamente honrados por la congregación de autoridades elegidas por la voluntad del pueblo. No, para municipios rurales. Muy bien, correcto, está correcto. Nace también Munirric, otra organización municipal. Nace también la FEMUR, la Federación de Municipios Libres de Perú. Me parece muy bien. Nace también otras organizaciones municipales regionalistas. No se contrapone. Me parece muy bien. Trabaja eso como una mancomunidad. Uno, dos, tres casos específicos. Nos juntamos todos para tratar de resolver. Me parece muy bien. Pero la única institución que está en la ley orgánica de municipalidades es la AMPE, la Asociación de Municipios Libres del Perú, hace 33 años. Lamentablemente que esto no cumplió su papel. Ahora, con el apoyo de ustedes, vamos a trabajar por una verdadera descentralización que vamos a decir. Me parece, respetuosamente tenemos que organizarnos. Por eso entonces reitero, hermanas y hermanos alcaldes y alcaldesas, por esta reunión, por el esfuerzo que ustedes han hecho. Y bueno, lo han esperado con brazos abiertos. Ya lo dijo, más tarde vamos a saborear el cuin picante, vamos a saborear la pachamanga, los tres sabores, vamos a saborear el locro de gallina, etcétera, etcétera. Así que creo que es importante recibir a ustedes con mucho cariño. Muchas gracias. Prueba de la palabra de saludo de parte del presidente del AMPE, la Asociación de Municipalidades Perú, alcalde de ATE, don Oscar Reina y desmagino. Hemos finalizado la parte protocolar. Ante la Asociación de Municipalidades del Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, ya no podemos... Centralista 2015-2018. Al cargo del alcalde de ATE y presidente de la Asociación de Municipalidades Perú. Vamos a invitar a Lucho Benito para que pueda iniciar la presentación de las autoridades que entrarán a cargo de las exposiciones. Perdón de Lucho. Justamente poniendo el hombro... ... Bueno, buen día, Baco. Ya empezando este congreso. Señores alcaldes, alcaldesas. Pero aquí hay todos los alcaldes del centro, del sur, del oriente, del norte, así que todos están preocupados justamente hoy día y mañana creo que viene el presidente de la república para entregar las conclusiones en este caso. Alcalde, ¿cuáles son los puntuales que deben tratarse en este conflicto? Bueno, el recorte presupuestal que es importante. Ahora está preocupado todo el Perú por la inseguridad ciudadana. Entonces, el Fulipel el año pasado tuvo 250 millones de dólares y no han alcanzado ningún municipio y ahora hay por el fenómeno de los niños de 380 millones. Creo que hoy te vas a debatir si ese dinero debe pasarse a los gobiernos locales, a los municipales. ¿Y un arrojo a la ley de la no-relección? Bueno, también es uno de ellos que se va a discutir acá porque para nosotros es una ley retroactiva que no debe ser. Nosotros hemos ganado en las elecciones con otras normas y por lo tanto creo que eso debe modificarse. sin censura, periodismo libre e independiente y de mayor credibilidad. ¡Gracias! 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 Gracias!